40 Es que quiero saber cuál es tu princesa así como... ¿Cuál es tu princesa favorita, Miguel? You got the best of the world Frozen Elsa, has hecho como esa piel que... O sea, van por el campo como haciendo... O sea, hay un vídeo que van por el campo así Y es como, hostia, la vez hiciste eso, hostia Yo no sé eso, pero sí, Frozen O sea, Elsa, de Frozen Me gusta la zanahoria Lo he esperado de Frozen, no me lo esperaba, perdón, lo siento Zendaya Bueno, Zendaya no, la verdad Sí, sí que es Disney Sí, pero es que no es mi historia favorita Es que se me acaba de ocurrir de que eres una buena actriz Pero no, yo no llegué a Zendaya O sea, yo era más... Claro, es de mi edad Más joven que yo incluso Shake it up, se llamaba No, o Shake it... Shake it up Shake it up, era Hannah Montana, yo alguna vez sí que vi Hannah Montana Era muy fan de su hermano El que es un poco tonto Eh... Se tenía como 30 años Sí, sí Y encima lo hace muy bien Porque hace como de un chaval como muy despistado Pero lo hacía súper bien De verdad, lo digo en serio Que hace un personaje como un poco tonto Superdivertido de ver Sí Yo, a mí me encantaba Selena Gomez En Los Magos de Waverly Place Uff, me encantaba Joder, pero es de Selena Gomez todo el mundo, ¿no? O sea, me refiero a... Siento que todo el mundo conoce a Selena Gomez También a Miley Cyrus A ver, son como las estrellas de... Miley Cyrus Mola mucho Es de China, he dicho Es de China Es de China Es de China Es de America You got the best of all world No, perdona, no te llevamos un montón de entrevistas ¿Te acuerdas de las pelis que se llaman... ¿Te acuerdas de las de Camp Rock? Eh... sí This is me, this is real Yo es que recuerdo... Recuerdo ver la primera de Camp Rock cuando estaba en el colegio Eh... Creo que fue la primera primera que no me gustó de Disney Yo me enamoré de Joe Jonas ¿Te enamoraste de Mel Bato? Yo de Joe Jonas A mí es que no me gustó la película Pero... Es que la he visto ahora O sea, no es que la haya visto ahora He visto como alguna toma que han sacado en Instagram Ostras, es heavy, eh, la película O sea, van por el campo como haciendo... O sea, hay un vídeo que van por el campo así ¡Cam Rock! Es como... Hostia, la vez hiciste eso, ostia Pero es muy fuerte Esto me colaba a mí de pequeño, o sea, me encantaba Ah, pues a mí me encanta Yo creo que tiene mucha preparación eso, eh No me gustó la película, pero eso me gustó mucho Era muy buena Estaba los Jonas Brothers por ahí ¿Los Jonas Brothers? Los Jonas Brothers sí que me gustaban mucho a mí cuando era pequeño Fui a un concierto Fui a un concierto suyo De los Jonas Brothers, tío Muy heavy Son muy guays A mí me gusta mucho Inside Out De Pixar Has dicho antes Up, que mola mucho Después de Pixar, eso De Disney así... Bueno, Disney-Pixar Ya, pero luego está Disney como Disney Que sería, pues para mí Mulan Me encanta Mulan ¿Para ti? Mulan me gusta mucho ¿No tienes ninguna otra? Por no copiarme dios Toy Story, Los Increíbles Eso creo que es Pixar No, pero vale, vale ¿Valen? Disney-Pixar Pixar está dentro de Disney Que sí, pero porque digas alguna de princesas Quiero saber cuál es tu princesa así como... ¿Cuál es tu bonita esa favorita? Eh, Frozen ¿Elsa? ¿Has hecho con Isabel? ¿Qué dijo Isabel? ¿Qué dijo Isabel? Que ella le mata a Frozen y se le peña a Elsa Eso no lo sabe Yo no sé eso, pero sí, Frozen O sea, Elsa de Frozen Me gusta la zanahoria Lo he esperado de Frozen No me lo esperaba, perdón Lo siento, me encanta Frozen Frozen Para mí, sin duda, es también de mis princesas favoritas Elsa Suscríbete y entérate de todo her 그거 Herrore A la 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 ¡Suscríbete!